... Segundo día en Santiago Fashion Film Festival. Nos preparamos para la charla de Agustina Catanio, que está hasta arriba. Nosotros volvemos ahora con todo el reporte de lo que fue. No se lo pierdan. Como evoluciona la moda, en paralelo evolucionan otras industrias. Tenemos que estar chill con lo que está pasando en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!